¿Conoces Zaragoza? Zaragoza es una provincia de Aragón con mucha cultura. La civilización árabe y la romana ocuparon esta ciudad durante muchos años, llenándola de monumentos y lugares de los que los aragoneses se enorgullecen, como por ejemplo la Basílica del Pilar, monumento que vemos en el vídeo actual. Dentro de unos segundos veremos una imagen del plano de Zaragoza, donde veremos los diferentes monumentos y podréis pulsar sobre ellos para saber un poco más.